Disculpa si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque es un instante tu respiración Perdona, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien, que no es el momento Pero hay algo lento que decirte hoy Y estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte Viva, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Y devuélveme el aire Caño mío, sin ti yo me siento vacío Tener de solo un laberinto Las noches te saben No apuro dolor No, 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 no Viva, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me saben a puro dolor De vida, de vuelta a dar mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Disculpa si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque es un instante tu respiración A puro dolor nos interpretaba Junior Maestro, usted tiene la palabra maestro Ah, el licenciado Maestro, me gustó escuchar que usted lloró ¿Jesús también lloró? Sí Porque se hizo humano Exacto Todos los seres humanos tienen esa posibilidad Mientras son humanos Miren señores, Junior Tienes el flow Yo te he dicho que yo no entono ni media nota Pero me gusta Si tú corriges el problema de dicción que tienes De R por L Lo normal en nosotros los romanenses Eso es normal Pero cuando ya se trata de que eres un artista No te puedes dar ese lujo Todavía aquí no hay nada decidido Porque la sumatoria es la que decide Pase lo que pase Es un problema que debes trabajar fuerte Así que adelante Pero me encantó escucharte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!